Tres, cuatro, cinco, seis, siete Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Qué le pasó? Sí, tan bien que hasta veo ángeles ¿Qué? Que eres un ángel por venir a ayudarme ¡Dija mi mamá! ¿Qué te pasa? Hija, ¿pero qué haces? ¿Por qué haces esto? Es que está que te toca ¿Pero qué te pasa, Carla? Solamente estaba ayudando a tu mamá, se acaba de caer No, yo conozco a los hombres como tú y todos quieren hacerle daño a mi mamá No, ya terminé mis clases, bien, vámonos Carla, pero solamente déjame llevar a tu mamá hasta el carro, no puede caminar, por favor Ya está bien, solo está el carro Sí, no te preocupes, va a llevar hasta el carro Te estoy vigilando Y dime, ¿cómo te sientes ahora? ¿Ya te sientes mejor? Sí, todo bien, aunque me duele un poco el pie todavía Pero, ¿si vas a poder manejar? O... O ya sé, ¿por qué no me das el número de tu esposo para que te venga a recoger? No, no te preocupes, sí puedo manejar Además, no tengo esposo, nos estamos separando No, 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 ustedes van a regresar Ustedes se quieren No sabía que estabas en plan conquista No es así, ya sabes cómo son los niños Bueno, igual ha sido un gusto José Pérez María de la Fuente Espero volverte a ver, y sé que va a ser muy pronto Gracias Ya, llevámonos yo ¿Y este celular? Ahí es de María Aquí está su foto Bueno, se debe haber olvidado, ¿no? Igual, será una muy buena excusa para poderla volver a ver Papi, ya llegaste Mi vida, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste a esta hora? Hija, te veo nerviosa, ¿qué tramas? Bueno, te voy a dar una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí, te va a encantar, te lo aseguro Ya vas a ver Pero, primero, cierra los ojos Ya, los tenemos cerrados Dame el mano, si no te caes Ya, te sigo Acompáñame De frente, sigue, sigue Está bien, hija, pero aún falta Ya, mi amor Aquí, ponte Y listo ¿Tú qué haces acá? No es tu hora de visita Lárgate Tu hija me dijo que venga Sí, pero ahora yo te pido que te vayas de mi casa No, no, mi amor No hay disputas Está bien, mi amor Por favor Bueno, el día de hoy yo voy a hacer su mesera Y les he servido un poco de vino Para que disfruten Pero para más tarde les traeré una sorpresa Tú ya sabes Toma, María de mi vida Para ti Recoge y agradece Gracias Pero no las quiero Mami, por favor Ya, pues Gracias Bueno, me retiro Cualquier cosa que necesiten Me llamo ¿Ya? Disfruten Está bien, mi vida Es hermosa nuestra hija Miguel, toma tus rosas Y lárgate de mi casa No quiero saber nada de ti María, tranquilízate Por favor, siéntate Y hablemos sobre nosotros Nosotros No hay y no habrá nunca un nosotros Lárgate ¿Acaso no te das cuenta De lo que está haciendo nuestra hija? Está haciendo todo lo posible para unirnos Está muy feliz con eso Hagámoslo por ella ¿En serio me estás pidiendo eso? ¿Quieres que te recuerde todo lo que me has hecho? Me engañaste con tu mejor amiga Con tu secretaria Con tu amiga de la infancia Con toda mujer que se te paraba adelante Con mi hermana Lárgate de mi casa, por favor, Miguel Escúchame Yo te entiendo Sé que he cometido muchos errores Lo sé Pero eso ya pasó Por favor, dame otra oportunidad Y verás que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Ya no soy el mismo hombre que antes Por favor No quiero seguir escuchándote Lárgate María, escúchame No, me toques No quiero hacer un show delante de nuestra hija Por favor, ya vete Ya, ya, ya Yo tampoco no quiero hacer un show delante de mi hija Al menos Acéptame estas cuatro flores Que significan mucho para nosotros Cada vez que las veas Te vas a acordar de mí Tú ¿Sabes qué voy a hacer con estas rosas? Lárgate 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 de mi casa Lárgate Lárgate Ahora sí Ya vete de mi casa ¿Podemos olerlo? Miguel Estás agotando mi paciencia Y voy a explotar No quiero que nuestra hija vea esto Si no quieres que nuestra hija vea todo esto Pues volvamos y seamos la familia que debemos de ser Deja de decir estupideces Y lárgate de mi casa Ya, está bien Yo me voy pero tranquilizo Me voy a tranquilizar cuando te vayas ¿Sabes? Ya me cansé de todo esto Ya me cansé de estar rogándote y que no accedas Me va a doler en el alma Ver a mi hija sufrir por nosotros Pero yo no te voy a rogar más Vas a ver que tú solita me vas a ir a buscar para que volvamos ¿Sí? Sí Lo dudo Vete Ya, está bien Despídeme de mi hija Es en serio Miguel ¿No te cansas? Pero ya vas a ver Ay, José, discúlpame ¿Qué pasó María? ¿Por qué me mojaste? Perdón, creí que eras otra persona Y no sé dónde tengo la cabeza No te preocupes María De vez en cuando está bien una refrescada No, de verdad Perdón Más bien Pasa, por favor Gracias Ay, nuevamente disculpa Mira, me eché todo Qué vergüenza No te preocupes María Es solamente un poco de vino Nada del otro mundo Y dime ¿A qué se debe tu visita? Tu grata visita Pues vine a traerte tu celular Que se te olvidó en la cancha de fútbol la vez pasada No te hubieses molestado De verdad Gracias No, pero si No es ninguna molestia Aparte Tengo una excusa para volverte a ver ¿Cómo? Perdón Para entregarte el celular Entiendo Disculpa la consulta María Pero la vez pasada Escuché que estabas separada Y quería preguntarte Si quieres ir a una cita conmigo Si tu respuesta es afirmativa Te espero a la salida del entrenamiento En esa cafetería que está cerca a la cancha Y si no vas Pues también entenderé tu respuesta No, no digas nada ahorita Solamente espero poderte ver Y que vayas ese día Bueno, me tengo que ir Ha sido un gusto volverte a ver Está bien Cuídate Cuídate también Mucho Mami, mami ¿Qué fue? ¿Le asentaste la cita de mi papá? Lo siento Pero eso no va a pasar, hija ¿Ves cómo eres mala? Mi papá viene con todas las ganas Y tú eres así Te odio Voy a ir a mi papá Tía ¿Papi? Tía, ¿pero qué significa esto? Hija, ¿pero qué estás haciendo acá? No es lo que parece Uy, pero yo estoy viendo que te estás besando con mi tía Tenía razón, mamá Tú solo mientes Sí, mocoso insolente Estoy con tu papá Ya ¿Contenta? Lorena No le hables así a mi hija, por favor Hija, te lo puedo explicar No, yo no te quiero ver Todo lo que decía mi mamá era verdad, ¿no? Y yo Y yo muy crédula No, no es así No es así, hija Yo pensé que tú ibas a cambiar Pero no, no, siempre es igual Yo quería tener una familia feliz Pero tú me arruinaste todo No Ya, niña Déjanos en paz a mi marido y a mí Y vete ahora mismo Te he dicho que no le hables así a mi hija Es que es verdad Ya no lo ocultemos más Todo el mundo tiene que saber que tú y yo estamos Mejor no digas nada, por favor Hija, por favor Déjame explicarte Mira, Miguel Que sea la primera y la última vez Que tú le haces pasar estas situaciones a mi hija Y tú No le vuelvas a hablar así a mi hija, ¿ok? ¿Entendiste? Ok, hermana Esta es la última vez que ves a tu hija y a mí No te quiero volver a ver nunca más en la vida No, 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 no 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 No, hija, no Hija ¿Ya, hija? Todavía Sí, ya falta poco De frente A ver, a ver Qué nervios, mi amor Ya Ahí, ahí los ojos Sorpresa ¿Y tú, José? ¿Qué haces aquí? Pues es una sorpresa que he preparado con tu hija Te quería pedir perdón por todo lo que te había hecho No era mi intención Yo solo quería protegerte Y me di cuenta que estaba haciendo mal Está bien, amor No te preocupes Lo bueno fue que te enteraste de la verdad Aunque no fue de la mejor manera Sí, pero bueno Ya, pues se llora y quiere que disfrutes Porque te lo mereces Brindemos Gracias por todo En serio Me he dado cuenta que eres un buen hombre No, María Tú eres una gran mujer De verdad Eres una mujer que saca adelante a su familia Y a su hogar Y eres una excelente mujer en todo lo que haces siempre Salud Gracias Vivir de aventura en aventura Es olvidar lo más importante Y lo más importante Lo que está a tu lado Lo que tienes en tu mano Son tus hijos Son tu esposa Es tu familia Pero recuerda que al mismo tiempo Los puedes perder O alejarlos para siempre de ti Y no lo dudes El dolor que te causará esa pérdida Será grande ¿Qué es lo que tienes en tu mano? 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 Gracias por ver el video.